Me he trasladado por la vida sin destino Caminando sin huellas en el camino Necesito de tu río Me encuentro vacío y frío Sé que tu amor puede llenarme y hacerme feliz Hoy quiero verte tu poder y poderte sentir No hay nada mejor que estar contigo y tú conmigo Lo tuyo fue un sacrificio real Y no he visto nada sin igual ¿Cómo le haces para poder amar? A todo aquel que no quiere que tu amor Y tu amor puede llenarme y tu amor fuerte No es por tu gracia y no por suerte Yo soy vivo y viviré por la eternidad Perfecto pacto que me alcanzó para siempre estará en mi corazón Cuando pensaba que todo acabó Transformaste mi alma con tu gran amor Yo soy diferente, cambiaste mi ambiente Antes de ver la hora fuerte, tengo vida permanente Yo estaré en cada momento agradecido Me restauraste y por ti yo sigo vivo Me levantaste cuando estaba vencido Me diste un sueño que por ti es bendecido Yo estaré en cada momento agradecido Me restauraste y por ti yo sigo vivo Me levantaste cuando estaba vencido Me diste un sueño que por ti es bendecido Lo tuyo fue un sacrificio real Y no he visto nada sin igual ¿Cómo le haces para poder amar? A todo aquel que no quiere que tu amor es grande Y tu voz fuerte fue por tu gracia Y no por suerte Yo estoy vivo y viviré por la eternidad Debo en ti todo es posible Si estás en mí soy invencible Tu poder viene del invisible Con dimensiones impredecibles De ti yo quiero más No me canso, quiero más De tu gloria y magentad Por la eternidad Yo estaré en cada momento agradecido Me restauraste y por ti yo sigo vivo Me levantaste cuando estaba vencido Me diste un sueño que por ti es bendecido Yo estaré en cada momento agradecido Me restauraste y por ti yo sigo vivo Me levantaste cuando estaba vencido Me diste un sueño que por ti es bendecido Lo tuyo fue un sacrificio real Y no he visto nada sin igual ¿Cómo le haces para poder amar? A todo aquel que no quiere que tu amor es grande Y tu voz fuerte Por tu gracia y no por suerte Yo hoy vivo y viviré Por la eternidad Más que victorioso Victory Junto a Indio Mar Vencedor Antiroto Music El y el Mozart Porque tu promesa Tu fidelidad Y tu amor Siempre será Por la eternidad Oh Oh, yeah